El calor del verano llegó y con él la deshidratación. En un intento por mantenerse hidratados, en Alemania las personas han duplicado su consumo de cerveza, lo que ha provocó que se saturan las actividades de las plantas recicladoras encargadas de proveer envases a la industria cervecera. Es decir, ya no hay chela en varios establecimientos. Foto, mi Morelia, incremento en el consumo aunque es común que la llegada del verano aumente el consumo de la bebida burbujeante favorita de Homero Simpson, las temperaturas excepcionalmente altas han hecho que el consumo sea mayor a años anteriores, algo que la industria cervecera no tenía en cuenta, pues según Niklas Oder, redactor en jefe de la revista Inside, este año existe una escasez particularmente pronunciada, de botellas de cerveza y cajas para transportarlas. Foto, Market Watch, aplican, la retornable, en un intento por solucionar la escasez. El sector cervecero pidió a los consumidores devolver los envases de vidrio tan pronto sea posible, a fin de proveer de insumos a las recicladoras. A cargo de la elaboración de envases, foto, Kenwork Cerveza 1 Agua 0 Si te preguntas cómo es posible que un país agote su cerveza, Alemania es uno de los principales consumidores de cerveza en el mundo. Durante el 2017 los alemanes consumieron una media de 101 litros de cerveza per cápita a pesar de haber sido implementado un aumento de 4,1% en el precio de la cerveza. En caso de que tengas curiosidad, México no ocupa un puesto en el listado de países más cerveceros, pues nuestro consumo es, sorprendentemente, de apenas 6,1 litros per cápita. Foto, Groove Street Considerando que estamos atravesando la canícula, quizá nos encontramos justo a tiempo de racionar nuestras chelas y no queremos terminar solos, sobrios y devastados como los alemanes. Podría interesarte, te estás derritiendo de calor, es por la canícula, Trump le subió a las chelas, ahora qué hacemos, sabes cuánto ahorrarías si dejaras de beber, bien Neidy, Olivares reportera de Noticias.